La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas estimada familia de hora con el corazón radio gracias por unirse en la oración antes del descanso nocturno en la plegaria de completas correspondiente a hoy sábado dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya examen de conciencia hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi esto ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida en el descanso santo de la noche tú nos preparas para la alborada y en el espíritu santo nos acoges en apartadas y lejanas tierras el sol ha despertado las ciudades amigo de los hombres ve sus penas y ensancha de tu amor los manantiales vencedor de la muerte y de las sombras hijo eterno de dios resucitado líbranos el peligro de la noche al dormirnos confiados en tus brazos amén aleluya 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 antífona del salmo 4 acción de gracias escúchame cuando te invoco dios defensor mío tú que en el aprieto me diste anchura ten piedad de mí y escucha mi oración y vosotros hasta cuando ultrajaréis mi honor amaréis la falsedad y buscaréis el engaño sabedlo el señor hizo milagros en mi favor y el señor me escuchará cuando lo invoque temblad y no pequeis reflexionad en el silencio de vuestro lecho ofreced sacrificios legítimos y confiad en el señor hay muchos que dicen quién os hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros pero tú señor has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino en paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú solo señor me haces vivir tranquilo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 133 oración vespertina en el templo y ahora bendecita al señor los siervos del señor los que pasáis la noche en la casa del señor levantar las manos hacia el santuario y bendecir al señor el señor te bendiga desde sión el que hizo cielo y tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya 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 lectura breve del libro del deuteronomio capítulo 6 escucha israel el señor nuestro dios es solamente uno amarás al señor tu dios con todo el corazón con todo el alma con todas las fuerzas las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria se la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino acostado y levantado responsorio breve en tus manos señor encomiendo mi espíritu aleluya aleluya en tus manos señor encomiendo mi espíritu aleluya aleluya tú el dios leal nos librarás aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor en tus manos señor encomiendo mi espíritu aleluya aleluya sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que veremos con cristo y descansemos en paz aleluya antífona del cántico de simeón ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz aleluya oremos guárdanos señor durante esta noche y haz que mañana ya al clarear el nuevo día la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos amén el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén antífona final de la santísima virgen maría reina del cielo alegrate aleluya porque cristo a quien llevaste en tu seno aleluya ha resucitado según su palabra aleluya ruega al señor por nosotros aleluya no 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 no